¡Ay, qué bonito! Espero que nos acompañen Maestro Luis y la Maestra Gloria. ¡Sí! Así palmadas damos, tras, 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 así los pies movemos, tras, 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 a cantar, a bailar, en buen orden y en compás. Vamos a cantar, vamos a bailar, en todas juntas y al compás. ¡Ahora hay que bailar y bol! ¡Sí! ¡Ahora en todas juntas hay que bailar y bailar! ¡Sí! Así palmadas damos, tras, 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 así los pies movemos, tras, 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 a cantar, a bailar, en buen orden y en compás. ¡Vamos a cantar, vamos a bailar! ¡Todas juntas y al compás! ¡Ahora que baila la Selly! ¡Sí! ¡Ahora que baila la Selly! Pero todos vamos a cantar con ella, ¿sí? ¡Sí! ¡Sí! Y palmadas damos, tras, 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 así los pies movemos, tras, 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 a cantar, a bailar, en buen orden y en compás.